Música Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de palomas y de colombofilias. El pasado fin de semana se celebraba la entrega de premios de lo que es la temporada en la que había diversos clubes. Sobre todo hoy vamos a tener a representantes del club Ondas Lanzarote. Vamos a empezar presentando en este caso a su presidente, a Martín Santana. A Martín Santana, socio del club Ondas Lanzarote. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a hablar con el presidente en este caso, José Luis Quezada. ¿Cómo estás José Luis? Muy bien, señor. Muy bien. Pues vamos a empezar hablando indistintamente, lo decíamos antes. Vamos preguntando y como los dos me imagino que saben lo mismo o saben muchísimo de palomas, me pueden ir ilustrando un poco que es un mundo interesante pero que desconozco un poco. A ver, empezamos hablando sobre, empezamos por ti Martín, empezamos hablando de la entrega de premios. ¿Qué se entrega? Porque la temporada, para los que no conozcan mucho, uno se sabe la liga de fútbol y poca cosa más. ¿Qué premios se entregan en este caso a toda una temporada? Bueno, esa es la regularidad que se ha hecho durante la campaña. La campaña empieza en enero y termina en mayo. Entonces, bueno, ahí se va haciendo una suma de puntos en distintas sueltas y al final el más regular es el campeón social. Y aparte del campeón social, durante esa campaña también hay diferentes modalidades, como campeón de velocidad, medio fondo, pichones, en fin. Bueno, y ahí, ese día es la combinación de estos campeonatos. En este caso ganaba, de apellido Candela, creo que era. Manuel Candela Lazo. Eso que es la regularidad. Ese es el más regular de la campaña, ha sido Manuel Candela Lazo. Vale. En este caso, José Luis, estaba diciendo distintas modalidades. Cita las más importantes, las modalidades de suelta, porque para que la gente lo sepa, son sueltas de palomas que se hacen en unos lugares que tienen que regresar a su lugar de origen, que es Lanzarote o son los palomares. ¿Cuáles han sido las pruebas más destacadas del calendario? Bueno, pues Tenerife, Gomera y Las Palmas se los viven muy bien, muy bien. El Hierro, ahí tuvimos unos fallitos porque no sé lo que nos pasó, que no vinieron a las palomas. Eso es así. Un año viene, otro no viene, pero este año el mejor club que viajó de medio fondo fue nosotros. Sí, ¿no? Porque me decías antes, Martín, que son cuatro los clubes que hay en Lanzarote. Cuatro. Y la rivalidad es continua, claro, me imagino que... Sí, sí, bueno, sí, sí, hombre, claro. En los años ochenta y pico, noventa, existía solamente dos clubes, ¿no? Bueno, empezó Onda de Lanzarote, lo que se creó Timán Falla y luego ya el resto de los demás. Y ya los socios se fueron repartiendo entre todos, ¿no? Y hay socios muy buenos en cada club, ¿no? ¿Crece o decrece la afición por la colombofilia? Yo creo que decrece. ¿Está...? Decrece porque esto es un deporte un poco caro, no hay ayudas ninguna, entonces cada vez lo que es la comida y demás vale muy caro, cada vez los viajes cuesta más caro, ¿entiendes? Entonces, claro, ya no hay gente joven que se incorpore, o muy poquitos. Hombre, esto no tiene que ver nada con la riña de gallos, ni mucho menos, pero ¿han tenido problemas con animalistas? Ahora estaba pensando, se meten con ustedes, no. No, no, no. Las palomas es algo... Cualquiera dice que se está maltratando a la paloma porque la hacen volar, ¿sabes? No, no, pero el que desconoce el tema, es una paloma que está muy bien cuidada. Sí, ¿no? Las palomas tienen unas instalaciones muy acondicionadas, son palomas que están muy limpios, supervisadas, vacunadas, etc. Bueno, son sus atletas, son sus niños mimados. En este caso, José Luis, por ejemplo, decías desde el hierro, ¿qué dificultad tiene para una paloma? Porque no será lo mismo salir desde Fuerteventura o Gran Canaria aquí que desde el hierro. Sí, pero el hierro es más lejos y son ya ocho, nueve horas de vuelo, y según a veces hemos hecho viento, no se orientan bien. El hierro más bien es suerte, que ven, que sacan derechas y llega a la isla. Porque si se nos ruedan un poquito bajo para las palmas, se dan para África y ya no las vemos más. Si se ruedan por arriba, pues se van a armar. Para el móvil, si no te importa. Vamos contigo, Martín. Las palomas, en este caso lo va diciendo él, se van perdiendo. ¿Cuántas palomas se tiene, por ejemplo, en este caso, tú porque son propietarios, el club es un club, pero cada uno tendrá sus propias palomas, entiendo yo. Por ejemplo, tú, ¿cuántas palomas tienes? ¿Cuántas pierdes a lo largo de una temporada? Yo suelo viajar mucho, yo tengo muchas, o sea, demasiadas, ¿no? Y viajo cada año, o sea, unas 150, 180 palomas, y terminas con eso. Yendo muy bien como este año, han terminado con 60 palomas. El resto se han perdido, ¿no? Lo que decía José Luis, un poco incidiendo en lo que decía él, el hierro, el hierro es una suerte que son 465 kilómetros, y es de mucha distancia, y aparte que es el viento. Y llegan muy pocas palomas de hierro, y además, eso ya son, cuando llegan a la paloma de hierro, son clac. Sí, ¿no? Esa es como la ganadora, la campeona olímpica, ¿no? No vienen muchas, pero la que viene es... Vale. En este caso, Zulín, ¿las palomas reciben algún tipo de entrenamiento, o es una cosa innata en la que la paloma o es buena o es mala? No, sí, hay que entrenarla en su casa, hacerla volar todos los días, y después ya el entrenamiento por el club, le damos tres sueltas a la isla, cinco fuertes venturas, y ahí va cogiendo la paloma a la forma, y a competir con ella. Porque el instinto de la paloma, Martín, es regresar a de donde es, a su palomar. Sí, claro, donde nació, y a donde la han adquerenciado a volar ahí, y aparte también con el nido. Después hay muchas fórmulas que lo que hace es descasarlas, ¿entiendes? Y luego descasarlas para que ella se vaya encariñando un poco con el nido. Le crías a las palomas, entonces ella no solamente vuelve por la comida, solamente vuelve para ir por el nido. Claro, y en este caso, por ejemplo, si tú haces una suelta, por ejemplo, si dice, tiene que regresar a Lanzarote, es el lugar. ¿Regresa a un mismo sitio o regresa a su casa y estás tú pendiente de, cada uno está en su palomar pendiente de que regrese? Claro, claro, cada uno está pendiente de que regrese. No llega, lógicamente, a un sitio que llega a su palomar. No, no, hoy es mucho más moderno, es mucho más cómodo, porque ya hoy lleva su chip electrónico, que hay un control, que ya las controles electrónicos... Por GPS, ¿se sabe dónde está...? Sí, sí, no, y a llegar, a llegar, tenemos ahí una bandeja de entrada, allí hay un lector, y ya le dice, y se va comprobando un reloj que tenemos. Antes no, antes de todo era manual. Antes le ponía unas anillas de goma, y al llegar tiene que ir a correr, coger la paloma, quitarle la anilla de goma y comprobarla. Hoy ya no, ya tiene esa gran ventaja. Bueno, ahora ya hace unos cuantos años, la paloma llega, entra en su palomar y ya se marcó. José Luis, antes recuerdo algunas sueltas que se hacen desde África. ¿Esas son más complicadas? ¿Se pierden más palomas en esos vuelos? Sí, son más complicadas porque no tenemos medios ninguno de transporte, las que se pueden mandar cuestan muy caro, porque van en avionetas. Y luego para la propia paloma en sí es una prueba difícil. Es también difícil, nos coge medio atravesados, y ahí es más bien suerte, que salga y dé con la isla, porque los canarios viajan mucho de ahí, pero claro, le vienen, mandan mil y le vienen 15, 10, 20, pero ya no las repite porque ya no le vienen más. Entonces, no es una paloma buena, es suerte que tuvo. Nosotros las mandamos a hierro una, dos y tres veces y vienen. Pero si las mandan a África, las mandan una vez y es muy difícil que venga después, porque ya no se orienta. Claro, es perder la orientación, porque ahí la paloma, la que no llega, por ejemplo, saliendo de África, ya empieza, va al océano, y ahí ya no sabe cómo llegar o pierde por fuerza, que no tiene la fuerza para poder llegar. Yo tengo un aneado de hace, el 2013, yo tengo un pichón que lo mandé a Casablanca y había hecho las palomas de Tenerife, hizo alta mar, 200 kilómetros, 400 kilómetros en alta mar, y luego lo mandé a Casablanca y vino a los 31 días. Dime tú cómo se buscó la vida en 31 días. O sea, volando lo que es Casablanca, bajo toda la costa de África y luego cruzar para acá. Bonita la alegría que te da cuando llega un pichón así, ¿no? Pero eso es, uy, eso no es muy normal. ¿Y cada uno se orienta de su manera? Es decir, ¿otra paloma habría ido o dice, bueno, voy primero por costa y después ya...? Esa paloma, esa normalmente que llega así, llega un poco perdida. Está perdida, y luego se empieza a bajar, y claro, con el instinto llega a su palomar, ¿entiendes? Y se aguantó mucho, ¿no? Pero la suelta de África es un poco de suerte, ¿no? También depende del día que te cojas, te cojas un viento común, mucho viento de cola, o sea, el viento viene del norte, suele llegar, pero cuando te cojas un viento un poco, lo que decía José Luis, un viento un poco atravesado, no la ves. Y es la mayoría de las veces. Y anatómicamente o químicamente, por decirlo de una manera, ¿se ha estudiado la paloma? ¿Qué tiene la paloma? ¿Qué tiene ese radar? ¿Es como...? Bueno, ya han hecho mil estudios, ¿no? Pero normalmente dicen que son cédulas magnéticas que tiene y se orienta por eso, se orienta por sus cédulas magnéticas y ya buscando... Es que tiene que ser algo de eso, porque por olfato no puede ser, por vista no puede ser, tiene que ser por algo... Y la vista también, la paloma que le pide que vea casi unos 11 kilómetros, 12 kilómetros, y que pueden ver, o hasta 30 kilómetros lo pueden ver, ¿no? Pero normalmente dicen que cuando salen a la suelta, en el punto de suelta, ya dicen buscar su dirección, ¿no? Buscando al sol, ¿no? Pero aquí ya han venido días, con días lluviosos, dicen, bueno, ¿cómo es posible? Aquí no hay sol. ¿Cómo se han orientado, no? Entonces digo, no, 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 en concreto no está todavía definido por qué se orientan. Tipo murciélago de esos que tienen su sonar o su radar. En este caso, Silvio, ¿hay otro tipo de aves que sean igual de buenas que las palomas para orientarse? ¿O la paloma es un ser único en este caso? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Otro tipo de aves no...? Hay aves que emigran, pero de un sitio a otro, por las posturas, por la comida, pero la paloma es que la soltamos de aquí y de allá y siempre va a su paloma. Sí, ¿no? Es como una... Y todo depende del cariño que le dé. El gran hándigo es que es cada semana. Es que hay una paloma que... Bueno, solamente el equipo bueno, ¿no? De palomas, digamos así, ¿no? Esa paloma compita toda cada semana. O sea, te llegan allí, a lo mejor el sábado, el domingo te pueden llegar y el miércoles, jueves, ya van otra vez a la jaula. Otra vez para otro punto de suelta. Y eso ha sido antes de casi cuatro meses. Sí, ¿no? ¿Qué constancia se tiene de la paloma que haya recorrido en mayor distancia y ha llegado a su palomar? En Bérgica hay mucho. Hay un récord que está de 1.500 kilómetros, ¿no? Pero si te hablan allá los chinos, ahí te hablan de 3.000 kilómetros. Se te hablan muy desburradas. Y en Sudamérica también hay que hablar, ¿no? Pero normalmente en Europa, 1.350, que lo que es Barcelona, Holanda o Bérgica, por ahí, ¿no? Sí. ¿Y emplea cuánto tiempo? Porque decías tú, es una que te tardó 31 días. Es que como están los tiempos bastante buenos y ahí no hay mar por el medio, pues suelen ser de 10, 11 horas, 12 horas, suelen ser en Bérgica, Holanda. Es una suerte internacional que hacen cada año, cada primer viernes de julio de cada año. Suelen tener en Barcelona una suerte internacional que puede ser 25 o 30.000 palomas. Y van para allá. Y van hacia los países de Inglaterra, Alemania, Holanda, Bérgica. Y la paloma, por ejemplo, cuando tiene mar, no va al mar. Pero cuando tiene tierra, para. Sí, sí. Esa es la ventaja que tiene estas palomas que vuelan a la península y que vuelan esta gente en Europa, ¿no? Que la paloma se cuenta cansada y imagínate el agua que hay por ahí, en sus ríos y demás, la paloma ahí se recupera y a los dos días arranca otra vez para su casa. Aquí la que se encuentra mal, ya se la come el mar. Claro, claro, claro. O se la hace de noche volando y se ahoga. Con un cuento a tierra. Aquí hay muchos barcos, han caído, ¿no? Ahí te comentan, ¿no? Y han salido aquí reportajes, ¿no? Que hay palomas que de noche ya llegando a la oscura ser se han tirado en un barco de pesca. Porque ve la luz y ve un refugio, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? La verdad que es curioso. Bueno, has dicho antes palomas y pichón. ¿Qué tipos de palomas existen ahí? ¿Esos son los dos? ¿Pichones, palomas? Todos son palomas mensajeras, ¿no? Lo que pasa es que se concursa con pichones, el pichón es más de cuatro, cinco, seis meses. Se hace un concurso de pichones. Hay un concurso en otoño que solamente va en pichones. Vamos a Las Palmas y ahí se hace una pequeña apuesta para motivarnos. Y después está la suelta de la campaña en adulta. ¿Cuándo pasa un pichón a ser paloma adulta? A partir del año. A partir del año. A partir del año, sí, sí, sí. A partir de un año ya se considera adulta. A partir del año ya se considera adulta, sí, sí. Ahí le llaman Yerling cuando tiene un año, pero a partir de un año ya son adultas, ¿no? Claro. ¿Hay algún país, la cultura de Las Palomas es más tradicional en algún otro país? Hay mucho uso. En todo el mundo. No, pero en Bélgica es Bélgica, sobre todo Bélgica, Holanda y Portugal. En Portugal hay mucha gente que vive de Las Palomas. Así en cuanto a la comida, hay buen laboratorio. En Bélgica hay muchos laboratorios para medicación, vitamina, para todo lo demás. Perdón, creo que hay clases, en las clases de los colegios le dan también clases de colomofilio a los niños, creo. Sí, sí, sí. Me han dicho. Madre mía, estos belgos. En Portugal, sí. Pero es que ahí lo que hacen, llega ahí, la usan para apostar dinero. En Bélgica hay más dinero. Bueno, ayer mismo veía un reportaje que estaba ahí. Pero ustedes también harán sus apuestas, ¿no? Muy poquito, nosotros vamos a motivarnos un poco. No está viendo a nadie. Pero fíjate que ayer, ayer salió una noticia de que hay un chino que ha comprado una paloma a un rumano afincado en Bélgica en 500.000 dólares. Sí, es como que 500.000 dólares a la paloma. Y fíjate, ya le solucionó la idea. Pero ese tiene mucho dinero, seguro que sí, que si puede pagar eso. Seguro. Yo creo que es lo que compra la fama, lo que compra eso, que todo el mundo hablemos de eso. No, la verdad que sí, ¿cómo vive una paloma? José Luis, ¿cómo es la vida diaria de una paloma? Pues, su palomar, su limpieza, su buena comida, su entrenamiento, su cariño, como un perrito. Pero a ver, ¿en un palomar viven separadas, juntas? Sí, sí, juntas. Bueno, los machos en su paloma y las hembras en otro. Un palomar grande con sus burritas, sus casilleros. ¿Qué alimentación tienen? Bueno, hay muchas, ahora mismo estamos usando una mezcla, le llaman mezcla de mudas, son diferentes granos, ¿entiendes? Y eso le, claro, para potenciar un poco la muda, ayudarle, porque ahora mismo estamos en la época que estamos mudando todo el plumaje de la paloma, eso es importantísimo, para que el año siguiente tengas un buen traje, no aguantar, ¿no? y el palomar, el palomar, dice que la paloma no entiende de arquitectura, entiende de confort. Un palomar puede ser muy pequeñito, la paloma está muy cómoda, ahí es donde mejor está. ¿Y qué es el confort para una paloma? Pues mira, en el suelo cuando hay un montón de paja, que hagan un nido ahí y nadie la moleste, ese es el mejor confort que tiene la paloma. ¿Y ella se la construye o tú le tienes que...? No, ella se la construye, nosotros le ponemos ahí, bueno, yo le suelo poner hojas de tabaco, o sea, o lo que es, y ella se suñita y demás. Madre mía. Y hablábamos del chino ese que pagaba montado, ¿cuánto cuesta una paloma? Porque si pierdes al año no sé cuántas, luego cuánto hay que reponer, cada paloma cuánto cuesta, cómo se compra, se compra por lotes, ¿dónde...? No, nosotros tenemos ya las parejas, tenemos reproductores que vamos sacando todos los años reponiendo. Claro, hay palomas que son, claro, y esas se dedican a... Tenemos dos equipos, tenemos un equipo de reproducción que esas palomas no las volamos, eso solamente es para criar y después tenemos los palomares de viaje que son las que viajamos, las hijas o los hijos de los reproductores. Y todos los años vamos perdiendo y todos los años vamos sacando. Estos son, también como tendrá la importancia de tener buenos sementales, por decirlo de una manera. Exacto. ¿Cuánto se paga por uno? Bueno, porque eso sí que será importante, ¿no? Yo recuerdo en Las Palmas del año 90 y en la Olimpiada del año 92 lo hicieron en Las Palmas y hoy hubo una paloma y se sumó a todo en tres millones de pesetas. Y había un señor de Lanzarote que ofrecía dos millones y medio y un belga se la llevó por tres millones de pesetas. Un pillón que había venido ese día que había venido de África que era un ser, no sé por dónde era. Sí, que tú ya le dices este es un campeón y... Pero bueno, normalmente nos solemos surtir de buenos sementales, buenas palomas, ¿no? Bien, con el intercambio con los amigos. Yo en este caso tengo varios amigos en Fuerteventura, muy buenos amigos en Fuerteventura. Hacemos un intercambio y ahí vamos funcionando. Alguna vez hemos comprado una palomita en Las Penínsulas y bueno... ¿Y cómo se reproduce? ¿Cada cuánto se reproduce? ¿Cuántos polluelos tienen? Depende, lo que tú le quieras sacar una pareja de tres posturas, seis pichones más o menos, o no, que hoy ya tiene que ser una pareja extraordinaria, pero al final de diciembre ya hacemos las parejas, cruzamos las parejas y hay un palomar determinado con sus nidos. Ahí le deja un sonidito de amor. cada uno tiene su casillero con su nido y ahí la juntamos a ellos y durante de diciembre o de enero hasta mayo estamos criándoles ahí, depende, seis pichones, ocho pichones, depende. Entonces estábamos hablando de palomas mensajeras, se ha sabido siempre que las palomas eran utilizadas en los conflictos bélicos, ¿no? Allá por la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué más se han utilizado ese instinto que tienen las palomas mensajeras? Se usaban para en hospitales, creo que en hospitales se usaban en Inglaterra, se usaban en hospitales para enviar muestras de sangre a laboratorios y que era mucho más rápido, claro, hace años, era mucho más rápido que cualquier mensajero, o no había mensajero. Claro, porque ahí no tienes que, si lo tienes del hospital, de ahí sale como... Le pones la muestrita en la patita y al palomar. Claro, y en las historias, no sé si habrá historias importantes donde palomas habrán jugado importante en batallas, ¿no? Sí, yo tengo que hacer una fotografía de la paloma de la Guerra Mundial, tengo ahí tal, que me dieron una vez y los americanos me usaban, ¿no? Sí, para evitar y pasar la información. ¿Qué más? La afición en Lanzarote, ¿hay afición en Lanzarote con respecto a las islas, al resto de islas, ¿dónde hay más afición? Bueno, aquí hay mucha afición, aquí hay mucha afición y también igual que en Fuerteventura, ¿qué pasa? En las islas menores, mal llamadas menores, entre menos ocio tenemos, o sitios de ocio, porque la gente se dedica a las palomas, ¿entiendes? Las palomas, claro, ya la gente joven, la juventud ya tiene mucha más probabilidad de hacer otras cosas y ya no... Pero hay muchas también en las palomas, hay muchas, muchas... y también son importantes. Pero hay que tener cuidado, Miguel Ángel Ramírez casi lo meten en la cárcel por un palomar. Sí. Sí, bueno, eso fue noticia, pero eso porque lo hacía supuestamente en una zona rústica que no debía, él dice que no, y bueno, fue un jaleo eso. No sé si lo conocen a él, ¿él es aficionado? ¿El presidente del Departamento de las Palmas? No lo... No tiene constancia. No tenía conocimiento de que se veía en la cárcel de que las palomas, no, no. Sí. ¿Cuántos aficionados a la colombofile puede haber en Lanzarote? ¿Una media, por decir una media de cuántas palomas tiene? Sí, yo creo que eso son de ciento y pico palomas. Cada uno. Paloma para viajar, después depende de la reproducción, ¿no? Hay que tiene cuarenta y otro tiene ochenta como reproductoras, ¿no? Pero como para viajar normalmente son de los cien, ciento y poco palomas. Sí, ¿no? La mayoría, sí. En este caso antes hablábamos y es verdad, ¿no? En la isla hay gente, Osvaldo, ¿no? Osvaldo Betancor, hay gente. Osvaldo Betancor, sí, sí, sí. No sé si me decías que cogió la afición contigo. Bueno, él es el de yo soy vecino y él es pequeño, de ocho o nueve años, ya estaba siempre en mi casa con las palomas y ahí, bueno, él ya tenía su afición, pero ahí aún se fortaleció más, ¿no? Luego se fue a las palomas a estudiar e hizo mucha amistad ahí con Lorenzo Larte y ahí le salió yo. Y hoy es un gran puntada de Lanzarote. Yo recuerdo de trabajar en mi primer trabajo en la provincia en la sección de deportes. Me acuerdo de hacerle un reportaje, una entrevista a Lorenzo Larte por el tema de su afición. Debe ser que tiene muchas o... Bueno, ya que no sé si él ha dejado. No me está mayor ya. Tenía un gran palomar donde vive, en San Mateo, aquello madroñal. Las palomas tenían un gran palomar, ¿no? Y siempre ha sido un gran hombre. Siempre colaboraba y donaba palomas. Aquí también donó muchas palomas para subastas y para rifas y tal, ¿no? Es un gran hombre. Vale. Al presidente, antes lo estábamos hablando. El dinero, parece que ustedes se están quejando como que tiene poca ayuda porque, ¿qué costes tiene? Porque, claro, antes se lo decía, con las palomas ¿no habrá que viajar alguien para soltarla desde allí? No sé si tiene mucho gasto. Nosotros tenemos un chico, un palomero, que le pagamos toda la semana 200 euros, aparte de la comida. ¿Y el viaje que se tiene que ir al sitio? Sí, y el regreso. Va en el camión y regresa en avión y el camión después lo viene en el barco. El transporte del camión, 600 euros nos sale. Y a las palmas el camión. Y venir nos sale 600 euros el camión solo. Y no tenemos ayuda de ninguna casa. Debería subvencionarnos algo, por lo menos lo que es el transporte. Además lo buscamos nosotros. Claro, no sé si se... Son 600 euros toda la semana de transporte. Y Tenerife son 760. Y el camión a Tenerife y... Más lo que se le paga mil euros, ¿no? Le cuesta... No sé si ustedes ahí... ¿Cómo se financia el club? Cuesta mantener un club, ¿no? Pero fíjate que ahora hay hace unos cuantos años hay un conflicto entre la instalación canaria y la instalación nacional. Uno tira para un lado, otro tira para otro y ahí estamos nosotros en medio, ¿entiendes? Y son los perjudicados. Aquí antes daban alguna ayuda las de la federación porque hay un dinero que daba el gobierno para este... para el deporte y aquí llegaba algún dinero de poca pese, ¿no? Pero es que no llega nada hoy, nada. Y entonces ahí hay una guerra entre la federación canaria y la federación nacional y nosotros andamos por el medio. Ya. No sé si las instituciones locales de aquí podrían hacer algo más. El ayuntamiento ha ayudado un poco, ¿no? Un poquito para la compra de trofeos. Sí, los trofeos, mira, este año nos pagaron la comida, tuvimos que pagar nosotros. Y daban también dinero para la comida del día a ese día de la entrega de premios y este año nada. Pero más nada, ahí más nada. El transporte se nos lleva a todas las perras y por eso pagamos cuatro euros por paloma. Si nos echaron una mano pudimos pagar dos euritos, había más palomas, la gente estaba más contenta, más desahogada. Ya. Nos cuesta caro. Claro, en este caso, entonces el perfil de alguien que es aficionado a la colombofilia que es gente, no sé, gente con dinero por decir de una manera o... No, no, al contrario, al contrario, ¿no? Es un deporte que lo tienes de ser, lo tienes de niño. Es un deporte rural, es decir, tienes que estar, criarte a lo mejor, porque antes las palmas la gente la tenía los palomales los tenía en la sotera de la casa y... Sí, sigue estando así, ¿no? Hombre, aquí tenemos la suerte que desde ahí tenemos los campitos y ahí hay gente como el caso mío en Taíc y tal, ¿no? Pero eso es un hobby que yo tengo desde que eres niño y casi lo tienes en la sangre, eso es lo que no lo puedes dejar, no vamos a dejar un tiempo de viajar pero palomas siempre tengo. Yo siempre he tenido palomas y he dejado algún tiempo sin viajar palomas, ¿no? Y luego he vuelto otra vez, ¿no? Pero palomas siempre en mi casa siempre he habido palomas. Lo que pasa es que antes, por ejemplo, y me acuerdo en las palomas de Gran Canaria de la Plaza Santa Ana con palomas, se decía que luego tenían como un estereotipo de que era sucia, de que podía incluso traer enfermedades. Lo es, lo es, claro, esas palomas no están cuidadas, no están tratadas, no están, ¿me entienden? No están haciendo un seguimiento, un veterinario, lo que sea, claro, son plagas, ¿no? Un animal que va a tener una plaga en la Plaza Santa Ana o en Barcelona, en la Rambla, todavía ahí, ¿no? Pero esto es diferente, y la paloma está controlada, vuela al día lo que tiene que volar y ya da a su palomar, su comida y a su casillero y ahí está. Nuestras palomas no están botadas por ahí, las entrenamos, vuelan a media hora, a los 20 minutos, a las dos horas y desde que termina de volar al palomar, para adentro. Que no se lo aposa ninguna casa ni ningún llano y nada, sino vuela y para el palomar. Sí, no hay mayor control. Bueno, ya hemos llegado al final, nos hemos ido de tiempo. Esto, ¿qué pasa ahora? Hasta, porque me decía que la temporada es de enero a mayo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es que es entrenamiento tranquilo, de descanso? Está en muda, la pluma está mudando ahora todo el plumaje y ahora hay mucha, 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 muy buena comida, buen atendimiento porque este es el momento clave donde hay que cuidarla, ¿no? Para que luego puedan rendir, ¿no? En campaña, ¿no? Y bien, ahora está muy tranquilo, y tiene muchas plumas. ¿Y cómo se presenta la próxima temporada? Bien, bien, la gente también es ilusionada, ¿no? Sí, este año, el arte mía había sido un año bueno, han venido muchas palomas y la gente está contenta, ¿no? Y además nosotros viajamos en un club que es el club de más solera. Sí, me decías que tenía más de 60, 70 años. 67 años creo que tiene, de onda, ¿no? Y ahí hemos tenido socios, ahí había dos hermanos. En Jaysa fue fundado el palomano, el club. Ahí había dos hermanos y tengo que nos aproblar en nombrarlo, que era Carlos y Bernabé Cabrera, que también fueron diez años consecutivos campeones en ondas. Y yo digo, yo no sé, pues no sé, pero creo que en la isla, todo el mundo que gane algo en cualquier club, no sea onda, siempre tiene la ilusión de ir a onda a ganar porque es otra cosa. Esto es como en las motos, onda es muy fuerte. De tal manera me habías dicho tú que llegaste a un campeonato nacional, tenía, no sé si es habitual que alguien de aquí... en la modalidad que yo me dio, yo desde el año 98 dejé de viajar a nivel local y desde el 98 a 2011 me dediqué a viajar a los derbis. Derbis que son, le llaman colombódroma a nivel internacional. Son palomares que hay en Barcelona, Galicia, Hungría, por ahí. Entonces yo mandaba un lote de pichones, de pequeños, pagaban la cuota y entonces los mandan con pichones con cuatro semanas y ellos ahí lo que hacen es educarlos y viajan siempre 80, o sea, 800 mil pichones. Entonces al final el que gane ese día que a los cinco o seis meses de tenerlo ahí lo hacen volar 500 kilómetros y el que gane tiene su premio. Y en este caso yo fui, van sumando puntos durante tres o cuatro colombódromos que están afincados en lo que es lo designado como para el nacional y yo tuve la suerte de ganarlo y me gané un coche. Eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo necesita un pichón, en este caso entiendo yo, para habituarse a un palomar para luego volver? Es decir, si nace y está dos semanas o tres semanas pero después lo lleva a Hungría, ¿se cree ahí o está un tiempo? Yo están tres meses, o mínimo están tres meses, le llaman a querenciar, están tres meses dando vueltas en el palomar, le ponen de comer, entran y así se acostumbran. Y después se lo empiezan a alejar. A partir de los tres meses ya lo empiezan a alejar, en distancias cortas, ¿no? 10 kilómetros, 20, así lo van alejando hasta que llegan al final los seis meses o cinco meses y le dan 500 kilómetros. De 400 kilómetros es la suelta final. Porque tú puedes tener una paloma aquí tres años y te la llevas un palomar y ese ya... Tiene que ser de pequeño, tiene que ser de pequeño que el hombre vaya cuando vaya allí y reconozca ese sitio como si aquella era su casa. Elige su casa y esa la... Exacto, eso es. Bueno, ya no es medio tiempo, pero bueno, uno no deja de aprender de estas cuestiones que la verdad yo no lo he hecho nunca, no creo que lo vaya a hacer, pero me parece un mundo interesante. Te invitamos que vengas un día al club o a mi casa o a donde quieras para que veas como es bastante interesante. Pues seguro que lo haría, sería un placer. Pues muchas gracias a los dos, a Martín y a José Luis. Muchas gracias. Las palabras en este caso de Martín y José Luis, presidente y socio del club Ondas Lanzarote, el club quizá el más premiado y el más antiguo de colombofilia en Lanzarote. Más que nada hemos hablado un poco de la temporada, la entrega de premios, pero eso era solo una excusa para poder conocer un poco más lo que es el mundo de las palomas y de la colombofilia. Algo sabía yo muy poco, pero la verdad que yo creo que es un mundo interesante. Incluso ha sido hasta un elemento importante en las guerras y sobre todo luego esa especie de que tendrá en la mente la paloma que es capaz de recorrer bueno, distancias que decía hasta 3.000 kilómetros. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. Lanzarote.